Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Kerem Bursin envió un ramo de rosas a la casa de Handercel en el cumpleaños de Handercel Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El cumpleaños de Handercel, una de las actrices más populares de Turquía, estuvo lleno de sorpresas. Si bien el famoso actor coloreó su día con celebraciones de su círculo cercano y fanáticos, la sorpresa más notable vino de la mano de su novia Kerem Bursin. Un coche lleno de flores enviadas en secreto a la casa de Handercel causó gran revuelo en las redes sociales. El coche lleno de flores cuidadosamente elegidas por Kerem Bursin creó un espectáculo fascinante ante la puerta de Handercel. La cuidada selección de cada flor y los detalles de este romántico gesto emocionaron a sus amantes. Esta sorpresa, que se dio con una organización especial, reveló una vez más lo profundo y especial que es el amor entre ambos. La felicidad y el romance del dúo crearon gran alegría y entusiasmo entre sus fans. Las fotos y vídeos compartidos en las redes sociales llevaron las celebraciones del cumpleaños de Handercel a lo más alto de la agenda. Si bien las sorpresas amorosas de Handercel y Kerem Bursin invitan a sus amantes a dejarse atrapar por la magia del romance, este día tan especial parece candidato a convertirse en uno de los recuerdos inolvidables de ambos actores. Las flores que llegaron a la casa de Handercel, que se llenó de una divertida y romántica celebración de cumpleaños, fueron recibidas con gran admiración y aprecio por sus fans. Si bien este día tan especial abrió una página llena de recuerdos inolvidables, el amor del dúo logró impresionar a sus fans una vez más, he llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.